¿Cómo te leo el tarot gratis? Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi magistrado divino, mi magistrada divina, mis respetos para contigo. ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. También quiero que comprendas, si sé que lo comprendes, pero para esas personas nuevas, que realmente mis lecturas son extemporáneas, son generales, a no todo el mundo le van a resonar al mismo momento. Lo que te resonó ayer no tiene que resonarte hoy. Yo trabajo con energías y las energías fluyen y cambian como cambia la forma de una nube. A veces tú estás viendo una nube, ¡ay, mira la forma que tiene esa nube! Y al ratico volteas y ya tiene otra forma. Lo mismo pasa con las energías. Así que toma lo que te resuene en el momento, lo que te sirva de provecho, lo que tengas que cambiar, que sientas que a lo mejor esto te da como un tip para cambiar, como te da como un camino para abrirte, ¡hazlo! Pero no tomes decisiones sencillamente por lo que te diga el tarot. Recuerda que son energías, vuelvo y repito. Y aquí estamos hablando de proyecciones a futuro. No un futuro, ya el futuro lo haces tú mismo o tú misma. Ok, vamos pues, mi querido y adorado Libra, ¿qué hay para ti que se presenta? ¿Qué tenemos que decir? Vaya, veamos entonces. Aquí voy. Tu primera energía. Decisiones de amor. Ay, 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 maracay. Te estoy cazando, pajarito, pajarita. ¿Qué hay aquí? Estoy leyéndole a alguien que está tomando decisiones de amor. Estoy leyéndole a alguien que muy probablemente está, tiene ahorita en su mente la idea de hacer un pacto de amor, una relación nueva, está pensando en alguien, ya lo tiene a la vista o la tiene ya como quien dice vistiá, ya le está lanzando las redes para atrapar a esa persona o definitivamente quiere un cambio nuevo esa persona, esa persona. A esa persona le estoy leyendo. Le estoy leyendo quizás a un presente o a un futuro. ¿De acuerdo? Aquí estoy viendo eso. Vamos a ver, continuemos. Puede ser que al final de todo sea el pasado que quieras otra vez traer. Puede ser. Aquí siento que no te estás, no te quieres arriesgar más. Y sí, hay un sol maravilloso que se está presentando. De verdad que sí. Guau, pensaste o dijiste que no era justo todo lo que pasó. Al final del camino estás encontrando lo que estás buscando. Definitivo, con muchísima calma, paciencia, sin ilusiones, nada de ilusiones ni desengaños. Y sí, a pesar de que hay todavía algunos recuerdos por allí presentes, tú lo que quieres es definitivamente abrirte paso a otra cosa. Lo estoy viendo más que claro, mi querido Libra. Lo que quieres es algo completamente nuevo, algo que se está presentando probablemente ahorita en el presente y que de verdad te ha dejado, como quien dice, con ganas de de verdad no seguir con lo anterior. Algo así como que, como que esa persona que está viniendo o que va a venir, oye bien lo que te digo, estás como si lo estuviera sintiendo yo. Es así como que tú has estado triste, has estado, sí, con los recuerdos, no te parece justo que esta persona me haya hecho el bla bla bla, pero esa otra persona que viene, ese otro amor, es tan luminoso, digamos, tan radiante, con ese sol tan radiante, que lo que hace es que, mira, yo hablo lo que dicen las cartas, yo interpreto el gesto de las cartas. Mira, que ese rayo luminoso que viene, como que te hace despertar y decir, hay otras cosas en que pensar, hay otras, otras personas en quien, en quien depositar el amor. No necesariamente tiene que ser siempre a esa persona del pasado que a lo mejor ni siquiera va a venir. Yo no lo sé, todavía yo no lo sé, ¿sabes? Pero no estamos hablando del pasado, estamos hablando definitivamente de un presente o de un futuro brillante para ti. Mira, qué carta tan bella. Y la primera carta, la primerita, que yo siempre digo que es la que, la que lleva el estandarte de las otras energías, es la carta de las decisiones de amor. ¿Estás viendo esto, mi querido Libra? Estás entrando en conciencia. ¿A quién yo le estoy leyendo? ¿A quién le estoy leyendo? Sencillamente a alguien que está ahorita empezando a resucitar, a darse cuenta que existen otras cosas bellas en el mundo, que existen otros amores, que lo que salió, salió, limpiea, acomode para que venga un nuevo inquilino a entrar a mi corazón y que ojalá que ese inquilino venga y compre la propiedad para que se haga dueño de ese corazón. Y al final del camino, al final, al final, al final, mira, logras lo que estás buscando. Esta carta, la carta del mundo, significa que has pasado por tanta roncha, has pasado que, pero por tantas vicisitudes, caminos, desiertos, has comido arena, has estado como el decatlón o el triatlón o no sé qué de las olimpiadas. Pasaste por miles de cosas y que luego, después de tantas cosas, llegas al final del camino con esto, con una decisión de amor y lo que siempre estábamos esperando. Ahí lo tienes. ¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad de maravilla! Vamos a ver, independientemente de todo, quiero ver qué otras cartas te pueden estar saliendo aquí, qué mensajes te puedan estar mandando, advirtiéndote algo o diciéndote algo, independientemente de esto, ¿sabes? Vamos a ver, estas son las cartas de Lenormand, que yo las escribo, las escribo cada una para poderme recordar de los significados, porque apenas estoy aprendiendo con este Lenormand, ¿ok? Quiero ser bien sincera con eso, vaya que sí. Vamos a ver entonces. Aquí, torre, vaya, pero esta torre no es la misma torre de ruptura del tarot. Esto no es lo mismo. Mira lo que dice esta torre. Oye bien, soledad que pudo haber habido en un pasado, amor firme, amor serio, amor legalizado. ¿Qué te parece? Amor firme, amor serio, amor legalizado. Para otras cosas, como por ejemplo, para las cuestiones materiales o económicas, o si hay algún otro problema, sería ley, autoridad, soledad en todo caso, aislamiento. Pero para cuestiones de amor, amor firme, amor serio, amor legalizado. Eso es lo que va a venir para ti, mi querido y adorado Libra. No te lo puedes perder. Quiero ver, para finalizar, la energía que tienes. Es que son tan bellas las cartas. Tan bellas las cartas como te salieron. Que de verdad no hay duda. Que ahorita lo que estás es en esa. Piensa y concéntrate específicamente en esa nueva situación. Siente y piensa que no está todo perdido. Que el pasado se quedó atrás. Que no hay que ver más para atrás. Que hay que seguir adelante. Si ese pasado llegara a querer despertar de donde está y querer alcanzarte, pues que te alcance. Que compre un ticket de avión y que se vaya por avión si tú te estás yendo por carretera para llegar primero que tú. Para que no tengas tú que esperar, sino que esa persona te espere. Pero no pierdas tu tiempo. Hay otras cosas quizás mejores para ti. Y eso es lo que estoy viendo ahorita. Y sí que te digo, muy probablemente ese amor nuevo te está haciendo olvidar bastante rápido, más rápido de lo que nos imaginamos. Ese pasado. Qué bien. Me encanta eso. Vamos a ver ahora para ti. Aquí vengo. Nuevos comienzos. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo te quedó el ojo? Mira. Mira para acá. Mira para acá. Mira para acá. Wow. Nuevos comienzos, mi querido y adorado Libra. ¿Qué más te puedo decir? Nuevos comienzos es así como decir que si estuviera aquí el loco presente, es el cero. Y aquí estamos con el cero. Es así como empezar desde cero. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a hacer, mi relación ahora empieza desde cero. Ahora un nuevo amor, firme, serio, legalizado, correcto, como debe ser para ti, mi querido y adorado Libra. Ahora, todo está muy bonito. Ay, todo está chévere. Mira qué bien. Mira las cartas como salieron. Viene un nuevo amor y bla, bla, bla. Pero, un momentico. Tú tienes que trabajar también por eso. Tú no es que te vas a quedar en tu casa así nada más como esperando. Tú tienes que trabajar por ti para que el universo trabaje para ti. Cuando el universo vea que tú estás trabajando realmente por ti, el universo se une a ti y te busca y te sigue o te dice sígueme como tú quieras. ¿Cuál es ese trabajo que tienes que hacer por ti? Primero que todo saber dónde están tus dignidades. ¿Dónde están? ¿Tú te acuerdas lo que significan dignidades? Búscalas. A ver dónde están. Si es que las perdiste. Búscalas. Elévate. Quiérete. Enamórate de ti. Ámate tú como a nadie en el mundo. Que seas tú lo primero, lo mejor, lo más importante, lo mejor del mundo, que seas tú. Y que te sientas así, como lo mejor del mundo. Como lo más grande. Eso sin entrar en, tampoco sin entrar en, ¿cómo te digo? En, ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama eso? En un egocentrismo, ni muchísimo menos. Ni de sentirse narcisista, ni nada que se le parezca. Ok, cuidadito, cuidadito, cuidadito con eso. Sencillamente, que tú te mires al espejo y te digas, yo soy lo mejor de lo mejor. Yo soy, estoy haciendo lo mejor de mí. Estoy viendo ante mi espejo lo mejor de lo mejor de mí. No estoy diciendo que seas lo mejor de todo el mundo y de todas las personas. Lo mejor de ti. Mucho cuidado, es diferente. Cada quien tiene lo mejor de sí mismo. Y cada quien ve en el espejo lo que realmente ve, lo que tiene que ver. Y si tú te preparas para eso y le pides a tu ser interno que siempre te ayude a ver lo mejor y cada vez lo mejor de ti, se va a poner, te va a mandar a ponerte tus lentes, lentes virtuales, para que veas lo mejor de ti. Cuando tú veas lo mejor que hay en ti, todo el mundo también lo va a ver. Porque es así como que si te quisieras poner una franela amarilla, bien, bien reluciente, como este color. Para que la gente te mire. Un amarillo bien, bien chillón para que la gente vea que estás con una franela amarilla. Te la pones para que la gente vea. Pero tú te la has puesto y tú te sabes que te la pusiste. Y la gente te va a ver igual. Igualmente te tienes que vestir con dignidades, subir esos valores, enamorarte de ti para que la gente siente y vea que estás muy enamorado de ti. Entonces vale la pena. Conchale, si esa persona se enamoró de sí misma es porque vale la pena. Y ahí comienza todo. Mira, las energías son una cosa seria. Así que haz la prueba para que tú veas. Así que ahí te dejo esto, mi querido y adorado Libra. Me encantó sobremanera esta lectura. Creo que es la mejor de todas las que he hecho hasta ahora. Ha sido esta. Por lo menos en el día de hoy. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado magistrado. Mi magistrada divina. Bye, bye. Nuevos comienzos.